Estamos en el café de los 80, a la espera de la llegada de Marty McFly. En homenaje a Robert Zemeckis, vamos a hacer un flash forward para saber cómo ha ido esta gran fiesta. Vamos a descender en Hill Valley, California, a las 4.29 de la tarde del miércoles 21 de octubre del año 2015. ¡Eh! ¡Guardad algo para mí! ¿Quieres unirte a la fiesta? Robo cordones, tecnología biométrica, coches voladores... Estos fueron los avances que pronosticó el chico favorito de Spielberg. Vamos a ver qué se va a encontrar Marty McFly cuando llegue aquí en realidad. Trabajar más y ganar menos es la única manera de salir de la crisis, según el presidente de la patronal. Debemos recomendar recortes en todos los departamentos. ¿Acaso no lo ves? No, no lo veo. Si se cierran las fábricas y se deja sin trabajo a la gente, solo conseguiremos crear el pal... Tal vez ocurra así, tal vez no. Claro que ocurrirá. El presidente español y la canciller alemana parecen estar unidos contra viento y marea para defender la política de austeridad frente a los críticos. Explícame una vez más la solución que propones para esta crisis. Nada de recortes. Expansión. Está despedido, chico. Lo siento, todos lo veíamos venir. Esperábamos algún milagro, pero el milagro no ocurrió. ¿Por qué te molestas, McFly? No tienes posibilidad. Eres igual que tu padre. Ningún McFly fue gran cosa en la historia de Hill Valley. Sí, pero la historia va a cambiar. ¡Gracias! 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 Sácate los bolsillos del pantalón. En el futuro todos los chicos los llevarán por fuera.